En el 2019 el gobernador de la provincia hizo el pedido puntual a Nación para que trate este tema entre los dos estados, el estado argentino y el estado boliviano. En ese momento se firmó una reciprocidad de salud que no nos dejó satisfechos a los jujeños porque hablar de reciprocidad de salud significa que los dos tenemos un mismo sistema de salud. Días atrás en el encuentro que hubo en el marco del Mercosur, el presidente Fernández y el presidente Luis Arce de Bolivia firmaron nuevamente una reciprocidad de salud que son, como digo yo, anuncios vacíos porque realmente para que exista una reciprocidad los dos deberíamos tener un mismo sistema de salud. Acá tenemos en Argentina un sistema de salud gratuito al que accede todo el mundo, incluso los extranjeros. Esto lo sabe todo el mundo. Ahora en el resto del mundo la gran mayoría de los países tienen sistema que si vos tenés plata te atienden, si no tenés plata no te atienden. Y esto lo vemos que pasa en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Vos ves las películas en Estados Unidos, van a una urgencia. Tienen que llenar el formulario con la seguridad social. Si no tenés el número de seguridad social, con la tarjeta de crédito. Si no tenés tarjeta de crédito, fuera. No te atienden. Entonces pensar que los dos tenemos un mismo sistema no es real. Y por eso mismo también la contraposición es empecemos a valorar nuestro sistema, empecemos a cuidar nuestro sistema. Primero que nada, trabajemos para que cualquier argentino que esté, en este caso en Bolivia, pero que esté en otro país y necesite alguna ayuda, sea atendido y que después se vea quién lo pague y cómo se paga. Primero tenemos que cuidarle la vida a esa persona. Entonces hay que trabajar por eso. Y en contraposición a esto, hay que ver a los extranjeros que atendemos acá, hay que cuantificar esa atención. Por eso hemos presentado en el Consejo Federal de Relaciones Exteriores, y entiendo que en el Consejo Federal de Salud también está presentado, el pedido de que a los extranjeros se los atienda con una derivación acá. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ir al hospital, que venga firmado por un intendente, por el Ministerio de Salud de Bolivia en este caso, o por el cónsul, si es una situación de urgencia, que el cónsul venga y firme de que están atendiendo a un ciudadano boliviano, para poder cuantificar y saber después realmente a cuánto se atendió y cuánto significa esto en plata para que entre los dos estados se puedan sentar a negociar. ¿Pero por qué esto? Porque en algún momento hemos atendido a todo el mundo, a todos nuestros vecinos, no es sólo con los bolivianos. Vuelvo a decir, pasa lo mismo entre Brasil y Misiones, pasa lo mismo Paraguay con Formosa y a lo largo de la cordillera con Chile también pasa lo mismo. Pero en un momento, Argentina era el poderoso de la región y teníamos esta bondad de ayudar a los otros. Hoy todos nuestros hermanos, todos los vecinos, tienen monedas económicas más fuertes que la nuestra. Hoy nosotros necesitamos de la ayuda de ellos, entonces hay que poner en valor esto para cuidar nuestro sistema de salud.